¿Acaso tienes magia en la punta de los dedos? ¿Un corazón que se te sale del pecho? ¿Acaso tu mente divaga por encima de la media lógica? ¿Acaso te destacas por tu gran misericordia? Haz no tachar de necios a una escordia que carece de bondad o inteligencia Que se desgarra atrás por la apariencia de una tele a la que tú le das igual La que habla por habla, la que miente sin final feliz Yo estoy alta de vivir así y hacer como si nada Tú, 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 ¿qué tienes que me pueda interesar? No es tu casa, tu dinero, no es tu coche, no es tu reloj Tú, 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 ¿qué tienes que me pueda interesar? A mí tú, 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 ¿qué tienes que me pueda interesar? No es tu casa, tu dinero, no es tu coche, no es tu reloj Tú, 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 que tiene que me pueda interesar Y no será tu apariencia la que me llene los vacíos cardiovasculares No será la llave de tu yate la que me arrobe por la noche mientras tú te vas de juerga Veo muñecas humanas vestidas, moral distraída, perfecta apariencia, suicidio Colectivo de neuronas que habitan en sus perfectas peinadas cabezas Recibe vasacos de testosterona, pinchados de hormonas, dos dedos de frente Fantasmas y ausente, demasiado cobardes Va a enfrentarse de uno en uno al conejito de Pascua Va a enfrentarse de uno en uno al conejito de Pascua Va a enfrentarse de uno en uno, de uno en uno ¿A dónde vamos? ¿Dónde se fue? La autenticidad si lo que veo no es lo que es Con grilletes de oro Tú, ¿qué tienes que me pueda interesar? No tu casa, tu dinero, no tu coche, no tu reloj Tú, 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 ¿qué tienes que me pueda interesar? A mí, tú, 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 ¿qué tienes que me pueda interesar? No tu casa, tu dinero, no tu coche, no tu reloj Tú, 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 ¿qué tienes que me pueda interesar? La 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 ¡Gracias!